La historia está plagada de hechos horribles, muchos de ellos derivan de enfermedades que afortunadamente para estos tiempos en su mayoría ya están erradicadas o se dan en muy mínimos casos, pero en la antigüedad esas significaban desde una terrible incapacidad hasta una monstruosa muerte y muchos personajes históricos de relevancia mundial sucumbieron ante ellas. En este video te presento a 10 personajes históricos que sufrieron enfermedades horribles. Edgar Allan Poe es uno de los maestros del terror y el misterio, asimismo su fallecimiento estuvo cargado de este último elemento, pues su muerte en 1849 dejó cosas muy ambiguas. Después de desaparecer durante una semana fue encontrado en un canal de Baltimore, usando ropa de otra persona y totalmente incoherente. Los cuatro días antes de su muerte los pasó en severos estados demenciales con alucinaciones, aparentemente el genio de la literatura se había vuelto loco. Debido a las precarias condiciones de la medicina en ese entonces no se pudo saber qué es lo que había pasado con él y aún a la fecha sigue siendo un misterio. Sin embargo en 1996 un doctor de nombre Michael Benitez atribuyó la muerte de Poe a la rabia, algo que encajaba con los síntomas que el escritor había experimentado y que era bastante común en ese tiempo. Más allá de su música, la sordera de Beethoven es uno de sus rasgos más característicos. Se sabe que esta fue progresiva y que no fue sino hasta pasados los 30 años que empezó a perder su capacidad auditiva. Igual que en el caso anterior, debido al paso del tiempo resulta difícil saber la condición médica del músico. Sin embargo hace algunos años en la conferencia clínico patológica histórica que se lleva a cabo en la universidad de Maryland, los especialistas llegaron a la conclusión de que probablemente Beethoven padeció sífilis. Un síntoma de sífilis puede ser la sordera, una enfermedad común de esa época y hay razones para creer que el padre de Beethoven fue quien la contrajo, infectó a su esposa y esto terminó afectando al hijo, siendo que esta enfermedad puede ser hereditaria funcionando casi igual que el VIH en ese sentido. La endogamia, a grandes rasgos, puede referirse al matrimonio o reproducción entre personas de la misma familia o linaje. A diferencia del incesto que es entre parientes directos, el término endogamia se ocupa para relaciones de parientes de segundo o tercer grado. En la antigüedad y aún hasta nuestros días en ciertas regiones o religiones es un método utilizado para supuestamente mantener una línea de sangre pura sin la intervención de otros. Sin embargo, procrear entre familiares conlleva a hijos con deficiencias que pueden ser tanto físicas como mentales. En este sentido, el conocido faraón Tutankamón era producto de una familia con esta tradición y los estudios realizados a sus restos han revelado que muy probablemente el poderoso monarca egipcio padecía de ligeras deformaciones en toda su cara y cuerpo, destacando cráneo alargado como resultado de la misma endogamia de sus padres y ancestros. ¿Sabes a quién pertenece este nombre? Quizás no, pero seguramente conoces este meme. Este es Samuel Johnson, un importante escritor. En cito una figura literaria, como te imaginarás por el famoso meme, era un sujeto extravagante en más de un sentido. Listar las cosas raras e incluso graciosas que hacía llevaría demasiado tiempo. Sin embargo, todo indica que mucho de lo que hacía pudo ser involuntario, pues padecía el síndrome de Tourette. Este trastorno del sistema nervioso se caracteriza por realizar movimientos raros como tics o fortuitamente soltar malas palabras. Al día de hoy, sigue siendo una enfermedad un tanto misteriosa y aunque de inicio pudiera parecer divertido, puede llegar a ser una condición incapacitante. Otro maestro del terror a la altura de Alan Poe fue Howard Phillips Lovecraft, un sujeto del que también se podría contar mucho, pues si por un lado era un antisemita y racista, contrajo matrimonio con una mujer judía y así varias situaciones raras lo destacan. Sin embargo, Lovecraft padecía aversión al frío y una bastante severa, como si le tuviera alergia a las bajas temperaturas. Esto hacía que pudiera caer desmayado si se exponía a un clima bajo y no despertara hasta volver a tener calor. No se sabe realmente a qué se debía esto. El escritor se lo atribuye al cáncer que posteriormente sería la causa de su muerte, pero nunca se logró conocer el por qué de esa paranoia de Lovecraft hacia el frío. Darwin es uno de los genios más importantes de la historia debido a su teoría de la evolución. le fue posible realizar esta después de realizar un viaje. Lo que no se menciona es que dicho viaje, más allá de darle una brillante idea científica, le trajo una enfermedad que lo acompañaría hasta el final de su vida. Unas horas después de comer, Darwin comenzaba a sufrir dolores abdominales y terribles náuseas que terminaban en vómitos continuos. Nunca se pudo reponer de esto, y ese vómito crónico lo dejaba exhausto hasta el punto de dejarlo casi inválido. Sin embargo, aún hasta la fecha, no se puede saber por qué Darwin desarrolló esta condición. La gente que lo rodeaba en su época pensaba que simplemente era hipocondriaco. Sin embargo, actualmente se confirma que padecía de síndrome de vómito cíclico, pero como dije, no se sabe por qué. Julio César fue uno de los gobernantes más importantes de Roma. Uno de los mitos que lo acompañan es que padecía epilepsia, pues según se sabe, a veces colapsaba. Sin embargo, los investigadores tienen motivos para creer que lo que en realidad aquejaba al César eran ataques isquémicos transitorios, es decir, pequeños derrames cerebrales, ya que estos, además de derivar en un derrame cerebral, también pueden provocar parálisis en cara o cuerpo, aturdimientos y otra serie de cosas que directamente tienen que ver con fallos en el cerebro, y van acorde a los síndomas que se tienen del emperador. Siendo así, el que fuera asesinado pudo haber sido lo mejor, ya que un mal golpe o accidente lo pudieron haber dejado en una condición peor a la que ya tenía. Vladimir Lenin era un sujeto horrible, más allá de que algunos piensen lo contrario. Pero más horrible fue su muerte. Lenin sufrió mucho en su último tramo de vida, quedando prácticamente incapacitado y con algunas deficiencias motoras. Al morir, se teorizó demasiado sobre qué es lo que había pasado, se habló de sífilis o envenenamiento, y durante mucho tiempo se manejó de modo ambiguo qué había ocurrido. Sin embargo, posteriormente se reveló que los médicos que realizaron su autopsia encontraron que prácticamente su cerebro se estaba convirtiendo en piedra, producto de aterosclerosis cerebrovascular. Básicamente los depósitos de calcio se acumularon en sus arterias cerebrales volviéndose sólidos, limitando poco a poco la sangre que llegaba hasta finalmente causar la muerte con todo y cerebro endurecido. Es una enfermedad horrible, muy rara, y que, aun quien la padezca en la actualidad, no vivirá mucho tiempo. Akenatón es otro faraón egipcio que probablemente venía de la misma línea sanguínea que Tutankamón, y aparentemente también tenía la cabeza alargada. Sin embargo, más extraño aún es que en varias de sus representaciones se le figura con una silueta casi femenina. Al principio se pensaba que esto pudo haber sido un error de quienes lo dibujaban o esculpían. Sin embargo, desde 2009 se tienen varias razones para creer que el faraón padecía un severo trastorno hormonal que le hacía tener caderas anchas, cintura estrecha y desarrollar pechos femeninos. Todo esto como resultado de la misma endogamia de Tutankamón. Imagina qué tan grave habrá tenido que ser el desorden hormonal para que un varón desarrollara cuerpo femenino. Herodes el Grande, un rey judío del que incluso se le hace referencia en la Biblia, realizó grandes cosas durante los años que estuvo en el poder, algunas buenas y otras no tantas, como ordenar la matanza de niños inocentes, algo que aún es discutible si en realidad ocurrió. Sin embargo, algo que se puede recuperar de Flavio Josefo, historiador que vivió 100 años después de la muerte de Herodes y recopiló toda la información posible de él, nos da a entender que el rey padecía de diversas enfermedades, como fiebre, irritación en la piel, dolor en los intestinos, terrible aliento, inflamaciones en diversas partes del cuerpo, enfermedad renal y por sobre todas las cosas, una gangrena que acechaba sus partes íntimas. Prácticamente Herodes se estaba cayendo a pedazos literalmente en sus últimas épocas de vida. Para cuando murió, ya de por sí le era imposible y sumamente doloroso seguir viviendo. ¿Castigo divino o la muestra de lo desgraciadas que podían ser las enfermedades en la antigüedad? Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para seguir descubriendo conmigo las cosas extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.